Música Miras con tanta dulzura hermosa que atora Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busque Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti También hay un espacio, solo hay un abismo Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Y me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel y no puro eslabón armado No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gustó Y a mí me gusta Música 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 Música